Para dejar de procrastinar, los estoicos hacían algo que puede verse un poco fuerte, un poco exagerado, pero es muy cierto y es muy práctico y la verdad a mí me ha ayudado muchísimo. ¿Qué hacían ellos? Ellos se recordaban constantemente memento mori. ¿Qué significa eso? Acuérdate que te vas a morir. Literalmente la traducción de memento mori es acuérdate que te vas a morir. ¿Y qué pasa con eso? Nosotros siempre como que pensamos en hacer las cosas en un futuro, decimos no, no voy a empezar ya con este negocio porque lo voy a hacer después, me da miedo hacer esto, mejor lo hago después, no empiezo lo que tengo que hacer, no hago lo que quiero hacer, no digo lo que quiero decir y decimos para después. Pero los estoicos dicen acuérdate que te vas a morir y literalmente no sabemos en qué momento nos vamos a morir. Puede que yo me muera mañana, puede que todo el plan que yo tenía para hacer se quede en nada porque me muero mañana, entonces que hay que aprovechar, hay que aprovechar que estamos vivos. Marco Aurelio, acá está mi gran amigo Marco Aurelio, hablaba que todos los días despertarse y pues como ser feliz, ver que estamos vivos, ver lo linda que es la vida y acordarnos que nos vamos a morir, acordarnos que somos mortales y así hacemos muchas cosas. ¿Por qué? Primero, por un lado, dejamos de procrastinar. Si queremos empezar un negocio y decimos, pues no es que sea automático, pero hacer esa reflexión, acordarnos que nos vamos a morir, es el miedo al arrepentimiento, es el miedo al arrepentimiento de no hacer algo solo porque lo posponemos. ¿Qué más pasa? Deja de preocuparnos por lo que piensa la gente. Imaginémonos, han pasado dos mil veintidós años desde que, bueno, desde que se empezó a contar, desde la muerte de Cristo. ¿Cuánta gente ha pasado? Tanta gente, tantos años, y nosotros preocuparnos por lo que piensa la gente de nosotros. Hay que acordarnos que nos vamos a morir, que todo el mundo se va a morir, que no importa lo que la gente piense de nosotros, lo único que importa es que hagamos lo correcto y que seamos felices, que hagamos lo que nos hace felices, que hagamos lo correcto. Por ejemplo, Jeff Bezos, el fundador de Amazon, usó algo parecido para decidir crear Amazon. Él dijo, estaba entre un muy buen trabajo que él tenía y crear Amazon, y dijo, ¿de qué me voy a arrepentir cuando tengo ochenta años? ¿De no haber empezado Amazon o de como seguir en este trabajo? Y él dijo, me voy a arrepentir mucho más de no haber intentado meterme al mundo del Internet, empezar una empresa. Entonces, eso es la motivación del arrepentimiento. Cuando, no sé, te quedas en una conversación difícil, hablarle algo a alguien, lo que sea, y decir, no, me da miedo, no es que, acuérdate que te vas a morir, acuérdate de lo grave que es el arrepentimiento, puede que nunca lo puedas hacer, esta es una oportunidad, hay que aprovecharla, puede que en diez segundos te mueras, este es el único momento que tienes para hacer las cosas, para dar lo mejor de ti, cada segundo cuenta, porque en cualquier momento nos podemos morir, y eso es natural, la muerte es natural, es algo que va a pasar, es algo que nos va a pasar a todos, entonces, eso nos motiva para dejar de procrastinar, para actuar, para hacer cosas que nos dan miedo, para dejar de preocuparnos por lo que la gente piensa sobre nosotros, para tomar riesgos, arriesgarnos, si no, es que me da miedo que de pronto pase esto y pierda esta oportunidad, nada de eso, arriesgarnos, arriesgarnos por nuestros sueños, por nuestra felicidad, dejar de pensar lo que piensa la gente sobre nosotros, y eso sería todo, memento mori, acuérdate que te vas a morir, apenas termine este video, haz lo que sabes que tienes que hacer, enfrenta tus miedos, enfrenta todo lo que tienes que hacer, lo único que importa es que hagas lo correcto, y este mensaje pues también para mí, o sea, no es que yo me las dé acá del súper estoico, simplemente pues me gusta hablar de esto, pero bueno, acuérdate que vas a morir, daré con toda, esfuérzate en cada segundo de tu vida, y lo mismo para mí, Pablo, esfuérzate en cada segundo de tu vida, nos vemos en el próximo video, estuve un poco incómodo ese cierre del video, pero bueno, nos vemos en el próximo video.